del jaripeo Ruth Mejíbar ¿Dónde está Ruth? Esa es la reina entrante del jaripeo Y las otras señoritas son acompañantes Venga para acá Son acompañantes Una linda señorita de este lindo lugar de Guarnesia Regalémosle un fuerte aplauso a estas lindas señoritas Miren que chuladas hay mujeres, ¿verdad? A quien posa mejor Pero mucho ellos dicen que algunos no quieren hablar Yo no les puedo decir que hablen a la fuerza Pero vamos a darle los micrófonos a Yansi Miranda La reina de la fiesta patronal Venga Yansi, un pasito para adelante Venga muy buenas tardes Mi nombre es Yansi Miranda Reina de las fiestas patronales Espero disfruten de este lindo jaripeo De las fiestas patronales En honor al señor de la misericordia Gracias Reina del jaripeo entrante del jaripeo entrante 2016-2017 Ruth Venga Ruth Los micrófonos no son suyos Venga muy buenas tardes a este público tan lindo Mi nombre es Ana Ruth Mengiva Soy la reina del jaripeo Y este jaripeo espero que lo disfruten Y este jaripeo entrante en grande Bueno, regalémosle un fuerte aplauso a esta niña Que ahorita se corona como la reina del jaripeo 2016-2017 Así es como No sé si la señorita de las fiestas patronales Venga muy buenas tardes Venga muy buenas tardes Y represento al reina del jaripeo Y este con mucho orgullo Espero que disfruten este lindo jaripeo Y nuestras fiestas patronales En honor al señor de la misericordia Fuerte el aplauso Bueno, gracias Esas son las bellezas Ahora vamos a presentar Aquellos muchachos Que ponen su vida durante 8 segundos En esos animales salvajos No es lo mismo vela venir que platicar con ellos Vean de que Yo siempre digo Que no solo el payaso Hace Bueno Catherine Le va a imponer la banda A Yanira A Ruth Mejíbal Como la reina del jaripeo 2016-2017 Y le van a regalar de parte del comité juvenil Un sombrerito Que le vamos a quitar eso ¿Verdad? ¿Verdad? Póngale a ustedes ahorita la banda Préstame Donde esa creedora Reina del jaripeo Juvenil de Guarnesia 2016-2017 El comité juvenil de Guarnesia Está entregando esta linda banda Y este lindo sombrero A esta linda señorita Ruth Mejíbal Reina del jaripeo 2016-2017 Ahora creo que Catherine se quita su banda ¿Verdad Catherine? Se quita su banda Ella Se quita su corona Donde ella le dice A Ruth Que es la nueva entrante Reina del jaripeo 2016-2017 Por eso Ruth Le vamos a dar los micrófonos Hoy Buenas tardes Yo me siento muy feliz Por ser la reina del jaripeo Yo le agradezco a Dios Por darme la oportunidad De poder haber participado Y yo le agradezco a mis padres Porque me dan su apoyo Y agradezco a todos los del comité juvenil De Guarnesia Gracias Estoy muy feliz Gracias Bueno Rebele un fuerte aplauso ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? Ajá Yo creo que va Bueno Bueno Así es como Como le entregan La banda de La reina 2016-2017 Le han hecho los 8 segundos Después vamos a hacer la monta individual Todos los papeles Y papeles Y papeles Como que no tuvieron papel higiénico en mi casa A la bolsa Vamos a ver Vamos a ver La última Y después nos vamos a la monta Y levanta dominio El mejor toro Y el mejor jinete No, mira Son los papeles Te digo Pero mi mujer Mi mujer se alegra Cuando me toco aquí Que es pupusudo Venís mi amor Si, quiero que ver Es un billete Traigo Le digo yo Cuando saca Son los papeles Ay, Dios ¿Qué vas a hacer entonces? Fuéltelo, paséltela Échale, gordito Échale Fújelo 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 Apúralo, niña Apúralo Vuelva hoy Jajajai Esta vez Ya no voy a aguantarme Por amor Tengo que la música Vamos a ver ¿No se ve la música? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Pídala No, esa no existe La que sea no existe ¿Cuál quiere? Le digo No, esa no existe ¿Cuál? ¿Cuál? A la mesa de rincón Y se vaya Lo que se ponen a verga A la mesa de rincón Explíquenle, hermano Y no es Cúpalo 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 Trápelo, trápelo Hombre, trápelo Trápelo M hermano Growth Láselo Láselo puede Voy a pedirle a mi padre Que me cumpla lo que quiero El día que me den pa' abajo Yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano Igual que un potro serrero Picante y parado Bueno, vamos a hacer la última monta La monta en el toro mejor Del municipio de Tequistepeque Este torito Ha andado en Metapán En todos los cantones y caserillos de Texas Ha andado en Chalchuapa Ha andado Allá en Pajonal Ha andado allá en La Nueva Suéltala, suéltala, suéltala No lo juegan todavía No le puedo apretar No le puedo ganar Y yo felicito a este grupo De muchachos y muchachas Que han hecho este jaripeo Ha resucitado Guarnesia No me duele decirlo Y aunque me vayan a criticar Guarnesia Se estaba acabando El jaripeo de las fiestas patronales Yo sé Que muchos me van a decir Don Pedro de Bocón Que no sé qué Pero yo digo la verdad Y por la verdad murió Nuestro rey de Cristo Así hay que ser uno No me estoy inventando Estos jaripeos Les voy a decir Estaban muriendo Así como lo oyen No menciono nombres Solo estoy diciendo Que estaban muriendo Salió un grupo De señoritas y caballeros Y dijo Vamos a rescatar a Guarnesia Y se formó Ese grupo juvenil Comité juvenil De jóvenes Hembras y mujeres Timoneados Timoneados No por viejos No por una gente Que quiere también A este lugar Y donados Por Chomito de Eras Conocen a Chomito de Eras Por Orlando Gámez Que no es de aquí Y es del justo Y por Salomón Ramírez A Salomón Ramírez Es un grandazo Este de Salomón Aquí anda Salomón Aquí anda Salomón Aquí anda Salomón Pero miren Salomón es de buen corazón Salomón Ahorita hizo Y allá en En los apoyos Para la iglesia Le quedaron Como cuatro mil dólares Se ve para los Rivas También allá Se vino para el Juente También va a estar Viene para Guarnesia La mujer hasta lo dejó Salomón ya Hoy le han dicho Como reconcilla un hombre Entonces queremos hacer La monta individual La monta individual Se las voy a explicar Lo que recojamos De todos nosotros De todos nosotros Le vamos a dar Le vamos a dar Al jinete que lo monta Un porcentaje Lo demás Pasa a las arcas Del comité Juvenil De Guarnesia No pasa a la bolsa Milla Jamás Ni a la bolsa De Salomón Ni la de Chomito Ni la hablando Bajo Pasa a las arcas Del comité Juvenil De Guarnesia Por eso El comité Juvenil De Guarnesia Ha arrancado Con Veinte dólares Veinte dólares Alguien que quiera Regalar Cinco dólares Un dólar Una cora Bienvenido sea Ahí les queda La oferta Verdad Yo no voy a mencionar Nombres El que tenga La voluntad Sépanlo Que esta es una colecta Que va para Para unos Proyectos sociales De acá De El Cacerío Juvenil ¿Quién los regala? Un dólar Dos dólares ¿Quién los regala? Vamos a ver Miren Le puedo decir Óigame Yo 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 Gritando Gastando saliva Les voy a regalar Diez dólares Óigaselo Que les digo Yo se los voy a regalar Yo les voy a regalar Diez dólares Carmen Carmen ¿Qué? ¿Qué? Flores Carmen ¿Qué? Duarte Duarte Carmencita Duarte Lo regala Diez dólares Y dice Que es mi sobrita Esta vez me jodió Hoy voy a ponerme Diez dólares Yo Oiga Sobrinita Permítanme Orlando Gámez ¿Quién? ¿Chuqué? Chus María Lo regala Diez dólares Chus María Vamos a Vamos a Voy a poner Mi Diez dólares Yo Fíjense Fíjense Pues el de veinte No vayas a creer Que no puse nada Ahí están los diez Para donde la mujer va Ya voy buscando Para allá Hay cincuenta dólares Ahorita Hay cincuenta dólares Cuántas veces Te viste llorando No puedes Te olvido Me echar La entidad Hoy vamos a ver Vamos a ver Quien los va a realar Más Ajá Venga señorita Miren Ahora salieron Buenas Mujeres Miren Vamos a Cháleme su nombre Vilma Palma Lo regala Diez dólares Vilma Palma Ahí estamos Estamos ahí Con Sesenta dólares Vamos a ver Aquí están Aquí están Las pollas Algo Trabajan Realar Los cinco Dólares Aquí todos Segan Bienvenidos ¿Qué dice? ¿Qué? Vamos a ver Jaime Morán Morán ¿Verdad? Diez dólares ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Hasta los calzones En la calle Hay que ponerle Un mila de entalgas Uy ¿Qué se volaba? ¿Nombre? Gil Antonio Recino ¿Dónde estoy Recino? De los Vercones De los Deban Después me decís Los regaló Recinos Diez dólares Vamos a ver ¿De quién creen Que es el dinero? ¿De quién Creen que es ese dinero? Ese dinero No es de nadie Hoy lo tengo yo Me da lo tiene otro ¿Qué dice? ¿Algo otro? Algo otro Ya vamos a poner Las reglas del juego Las reglas del juego Las vamos a poner Diferentes ¿Qué dicen? Es la última monta El mejor toro Con el mejor jinete ¿Qué dicen? Algo otro Aquí el que quiera Aquí el que quiera Colaborar ¿Verdad? Creo que hay 50, 60 70 80 80 Está ahí Agárrenlo muchachos Agárrenlo muchachos Agárrenlo muchachos Agárrenlo muchachos Hombre Es salvaje Es salvaje Es salvaje ¿Qué dicen? ¿Cuánto tiempo Le hizo? ¿Cuánto tiempo Le hizo? ¿Cuánto? ¿Dos segundos? Dos segundos Dos segundos ¿Cómo? ¿Cinco segundos? Hombre Apenas Dos segundos ¿Cuánto hizo? Ahí está ¿Ves? Ahí están los hombres ¿Ves? Tres segundos ¿Ves? ¿Ves? Yo Oíme Primo Primo Yo no mando el dinero Yo no mando Miren pues Mando Mando mi dinero Este dinero Es de todos Los que dieron ahí Y ahí Tiene un muchacho Bueno El peina ¿Cuánto hizo señorita? ¿Cuánto hizo? Ay Lilo Está vendiéndola ¿Cuánto hizo? Venga 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 Ustedes Regalaron Veinte dólares Diga usted ¿Cuántos Cuántos segundos Hizo? Uno Hicieron Dos segundos No pueden estar Diciendo Que hicieron Cuatro Ok Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Si te gustó este video Y quieres seguir viendo Muchos más videos De nuestro querido Caserío Guaznesia No olvides Suscribirte A mi canal Donde encontrarás Cientos de videos Y mucho contenido De nuestro querido Caserío Guaznesia No olvides Suscribirte Y dale like A estos videos juegine se los of the way to BA move From te